Salmo 58 Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus aetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. Como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viera la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Salmo 59 Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios. Porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros, y rodearán la ciudad. Y aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan, pues, a la tarde, y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Salmo 60 Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la ha ascendido. Sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra, y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem, y me diré el valle de Supot. Mío es Galahad, y mío es Manasés. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab vasija para alabarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y él hoyará a nuestros enemigos. Salmo 61 Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre día añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Salmo 62 En Dios solamente está acallada mi alma. De él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentir a los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno, conforme a su obra. Salmo 63 Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura serás saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentira, será cerrada. Salmo 64 Escucha oh Dios la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga, para azaetear a escondidas al íntegro. De repente lo azaetean, y no temen. Obstinados en su iniquo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿Quién los ha de ver? Y quieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmo 65 Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan.